Estoy aquí paseando aquí con mis hijos en este lugar bonito, dominado, de descanso, dentro de mi casa, frío pa caramba. Estoy aquí paseando con ellos y divirtiéndome con ellos al máximo. Un lugar muy bonito para pasear, para divertirse en familia. Disfruten este video, es para mis recuerdos, familia divina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!